Canal 50 presenta la carrera del verano, Aloha Run 5K, este sábado 2 de agosto en Mayak. Rifaremos boletos para el zoológico de San Diego y un viaje a Cancún. Corre, trota o camina con causa, a favor de la fundación Manos Entrelazadas. Inscríbete en Devoladas Participantes. Canal 50, viviendo lo mejor del entretenimiento en Tijuana y San Diego. Traído a ti por Go Productions.